El clima para este viernes 20 de agosto se anticipa cielo nublado con lluvias fuertes y descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así también como un ambiente cálido durante el día, además de vientos frescos del este y noreste con rachas de hasta 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán. Se espera una temperatura máxima de 32 a 34 grados centígrados y una mínima de 26 a 28 grados centígrados. Para Cancún se pronostica un 50% de probabilidad de lluvias con vientos del sureste que irán a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Por otra parte, se vigila una nueva zona de baja presión en el Océano Atlántico, la cual presenta 0% de probabilidad de evolucionar en un sistema ciclónico. Se pide a la ciudadanía mantenerse bien informada a través de las fuentes oficiales, así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo. El clima para los municipios de Quintana Roo se espera cielo mayormente medio nublado con nublados ocasionales, así también como bajas probabilidades de lluvias aisladas, temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día, con vientos del sureste variado a 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas ocasionales más fuertes para Benito Juárez, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, Solidaridad, Tulum, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Otompe Blanco y Bacalar. Con imágenes de Kevin Rodríguez, para Notivision, Abigail Rangel.